La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que se detectaron movimientos irregulares en cuentas bancarias del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Durante su participación en La Mañanera, el titular de la UIF, Pablo Gómez, detalló que se detectó que se realizaron transferencias internacionales por más de 21 millones de pesos al expresidente Peña Nieto. Destacó que estas transferencias fueron realizadas por una familiar consanguínea desde México hacia España, en tanto que otro involucrado habría enviado por cheques 26 millones de pesos al mismo destino. Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 1 mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional. Además dijo, se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas que para esta explicación fueron referidas como empresa A y B. Aunado al anterior, se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas que identificamos para efectos de esta nota como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras. En el caso de la empresa A, se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Aunado al anterior, la empresa B, en el lapso comprendido de 2015 a 2021, envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. Pablo Gómez enfatizó que dicho análisis inició en octubre del año 2021 y fueron entregados a la Fiscalía General de la República, quienes ya abrieron la carpeta de investigación. Finalmente, afirmó que serían al menos 15 personas relacionadas con dichos movimientos financieros relacionados con Peña Nieto.